Las autoridades en el municipio de Buga lograron la captura de un hombre que habría asesinado a José Gabriel Palacios Potes el pasado domingo en el barrio El Carmelo. El capturado presenta varias anotaciones según las autoridades. Los hechos se presentaron en la calle Sexta con Carrera Primera del barrio El Carmelo del municipio de Buga, donde personal adscrito al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes logra la captura de una persona, quien al parecer habría agredido con arma blanca a José Gabriel Palacios Potes. Una persona conocida como Alia Lolo le causa una herida de gravedad a la altura del pecho a su compañero, a su amigo. Esto hace que sea conducido al centro asistencial donde fallece horas más tarde. Según información entregada por las autoridades, la colaboración de la comunidad fue fundamental para dar con la captura del agresor. La patrulla se encontraba patrullando el sector, es avisado por la comunidad cuando ocurrió esta riña e inmediatamente logra capturar en flagrancia, encontrando el elemento material con que causó este hecho lamentable. El agresor de José Gabriel Palacios Potes fue identificado por las autoridades como Gian Paolo Guzmán Rengifo, alias Lolo, de 26 años de edad. El capturado tenía anotaciones por ESPOA por el delito de lesiones culposas y hurto agravado. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía Uribuga por el delito de homicidio.